Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de un padecimiento que pues, pareciera que no, pero sí es común, Onicofagia Infantil. Bueno, no es exclusivo de los niños, aunque así se llama Onicofagia Infantil. Pues también es un buen porcentaje de personas adultas que tienen este tipo de padecimiento, padecimiento, porque así se padece realmente, es comerse las uñas. Es un mal hábito, así está considerado, que se extiende especialmente en infancia y a veces hasta la edad adulta. Y claro, en algunos casos puede llegar a afectar la salud seriamente. Así es de que si descubrimos, nos damos cuenta que nuestros menores se muerden las uñas, lo que se recomienda, siempre hemos escuchado, ¿no? Que hay que buscar la causa, la razón, el motivo, para pues, evitarlo, atenderlo, resolverlo. Aunque no siempre es así, ¿eh? Ojalá fuera así siempre de fácil, porque a veces ni siquiera el propio menor sabe explicarnos la causa. Y bueno, si es un adulto, pues sabemos que muchas de las veces se extiende este mal hábito desde las etapas infantil, de adolescencia y juvenil. Aún así la persona se sigue comiendo. Decimos morderse, ¿no? Morderse las uñas. Pero pues esto es suavizar el tema, ¿no? Realmente se las comen, se comen las uñas. Bien, vamos a entender esto para poder debidamente solucionarlo. Entonces el acto de comerse las uñas se llama onicofagia. Es un hábito oral repetitivo. Entonces se considera una alteración, una alteración de la conducta que es frecuente en los niños y jóvenes. Bueno, en menor grado, aunque no son pocos los adultos que también van pasando por esta problemática, ¿no? De comerse las uñas. Suele limitarse a las uñas de las manos y no suele tener un dedo preferido. De hecho, todos, ¿no? Pero puede ser signo, ¿no? De algo mayor que subyace, ¿no? Y que hay que buscar de qué se trata. Porque sí, este tipo de situación, este tipo de mal hábito, en muchos cuesta bastante trabajo resolverlo. Se calcula que la onicofagia comienza entre los tres y los seis años. Y aunque en muchas ocasiones el mal hábito es pasajero, e incluso limitado a momentos muy puntuales, en otros casos persiste con el tiempo, sigue presentándose y por lo tanto decimos que se agrava. Hasta el punto de ocasionar algunos problemas de salud que están asociados a este mal hábito. Estaríamos también hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Pasa al aspecto mental, ¿no? Emocional, psicológico. Y por eso puede también clasificarse como un trastorno obsesivo compulsivo. Que junto con la tricotilomanía, esto es arrancarse el pelo y comérselo, o simplemente arrancarlo y morderlo, o masticarlo, pero sí, arrancando el cabello. Tricotilomanía. Ese es el nombre de este tipo de alteración. Bueno, estos dos trastornos pueden clasificarse como, pues, trastornos emocionales. Arrancan en la infancia, sobre todo en la adolescencia. Bueno, en este caso, ya estamos asociando otro tipo de malos hábitos que tienen que ver con el aspecto emocional del menor, o del mayor también, puede ser. Son muchas causas que pueden llevar al niño a morderse las uñas y comérselas, o simplemente estarlas ahí masticando. Aunque en la mayoría de los casos se debe a una situación de estrés, ¿no?, de ansiedad. Es decir, que el niño está preocupado, nervioso, por algo. Entonces habrá que ver cómo en nuestra formulación agregamos relajantes nerviosos. Muy importante, ¿no?, para que si esta manera de estar moliéndose las uñas masticarlas, comérselas, pues no es propiamente algo que pueda pasar desapercibido, incluso en sociedad. Entonces hay que analizar, hay que buscar los indicios de la causa para poder atenderlo en nuestra formulación. Puede asociarse con otros hábitos también incorrectos, chuparse el dedo, estarse frotando o tocándose la nariz constantemente, rabietas también, pesadillas, sonambulismo. Puede venir junto con esto, ¿verdad?, que la persona esté chupándose el dedo, tocándose la nariz, haga rabietas, padezca de pesadillas, de sonambulismo. bueno, ahora veamos el aspecto físico, ¿no? Puede dar lugar a daños en la cutícula, haber sangrado, haber deformidad en las uñas. bueno, esto no hace que las uñas crezcan más rápido o bueno, más lento, sino sí, rápido, sí crecen, porque estamos con ese tipo de chuparse el dedo, de estar ahí mordiendo, pues entonces sí crecen, pero deformen las uñas del lado, ¿verdad?, crecen alteradas o cambian de color o se engruesan porque pues ya hay una infección nicótica, da lugar estar ahí humedeciendo y con el calor de la boca, etcétera, y aparte que se ocultan los gérmenes siempre abajo de la uña, entonces la persona se lleva los gérmenes directamente a la boca y se deforma, ¿no?, se lastima. Bueno, en algunas otras ocasiones podría hacerlo la gente por no encaminar debidamente su aburrimiento. Hay momentos de cansancio en situaciones en las que esté frustrado, ¿no?, puede serlo, todo eso es emocional, tiene que ver con la falta de energía también, por lo mismo de que se la pasa preocupado, ansioso, pues se gasta mucha energía, se cansa bastante la persona. Hay que ver las consecuencias, ¿no?, aparentemente no pasa nada, pues decimos es antiestético, es de mal gusto, pero no, puede haber consecuencias si no se atiende. En función de la gravedad del problema, morderse las uñas y también la piel de alrededor puede acabar desembocando en heridas en la piel, los padrastros, ¿no?, en las cutículas. Esas heridas sangran, ¿no?, son dolorosas y tardan mucho tiempo en curarse. Puede ocurrir que las heridas se infecten, van a necesitar tratamiento cuando se infecten. entonces se infectan las uñas, puede ser por virus, por bacterias, por hongos. Estas lesiones se producen sobre todo cuando el menor se muerde la zona de la cutícula, o sea, la piel fina que está alrededor de la uña. Se deforman entonces las uñas. Cuando este hábito de estarse mordiendo de las uñas se prolonga durante mucho tiempo, pues ya se deforman y cambian a amarillentos, se ven feas, ¿no?, cucharudas. Ahora también puede desviar los dientes. Puede ocurrir que el hábito de morderse las uñas derive en una desviación de los dientes incisivos, si, se enchuecan, salen torcidos. Por este hábito puede suceder. O sea, en algunas ocasiones, ¿no? Pero al mismo tiempo que el niño, pues, o el menor, que la persona le da por estarse mordiendo las uñas y comiéndose las uñas, pues también resulta que muerde los lápices, los polígrafos, entonces ahí sí ya es más fuerte el impacto sobre los dientes, sobre el maxilar, se deforma. Es común, ¿eh? luego tienen que gastar mucho, ¿no? Para volver a corregir cirugías o poner brackets, cosas que llevan mucho tiempo, es mejor atender de antes. Si nada fuera esto, pues a lo mejor o piensa la persona que es responsable del menor, pues no amerita resolverlo ahí después. Pero no, es que acuérdese que también puede haber una infección muy severa, por lo mismo, ¿no? Puede haber una infección tan severa que pues constantemente pongan apuros a los responsables del menor porque pues la infección la toman de las uñas directamente. Entonces pueden deformar aparte, pues puede haber infecciones. Los niños que se muerden las manos son más propensos a las verrugas, esas verrugas que le llaman míricas, porque se muerden también sus manos, no solamente las uñas o el dedo, sino se muerden las manos. Estar continuamente con los dedos en la boca, pues también son más propensos a padecer lombrices, porque pues los huevecillos de este parásito tienden a depositarse bajo las uñas cuando el niño está jugando, juega con la tierra. Ahí hay huevecillos de parásitos de lombrices que pues se lleva la boca. También estamos platicando de los problemas bucodentales como las mal oclusiones que es cuando los dientes pues salen encimados así, salen girados, torcidos, se debe a esto. O bien hay interferencias en el crecimiento normal de la musculatura orofacial, hay deformidades. También los dedos se deforman, se tuercen así como arco. por este esta adicción, este tipo de mal hábito, de manía. Esto puede afectar incluso las relaciones sociales del menor, puede generar cierto tipo de timidez, de introspección, de que pues como eso, objeto de crítica, de burla, pues prefiera no hablar, no platicar, no desarrollar socialmente, entonces si hay que buscar atender este tipo de situación prontamente. Bueno, se le puede explicar ahí que tenemos que hacer la fórmula, ¿no? porque estamos viendo que está implícito el problema emocional. Hay que relajarlo, hay que tranquilizarlo, hay que buscar que el menor pues esté más equilibrado, ¿no? vaya desarrollando bien. Se enfrentan muchos cambios bruscos por motivo de crecimiento, entonces es el problema de que está sometido a mucha presión, mucho estrés, a medida que va pues desarrollando, creciendo. Ahora, hay que ver los porcentajes, ¿no? Es importante, pero las estadísticas nos aclaran muchas cosas, ¿no? Los niños se muerden las uñas de manera más habitual que los adultos, o sea, no estamos exentos, pero los adolescentes son quienes más presentan esta costumbre. Un 45% y en el caso de los adultos desciende a un 10%. Son los datos estadísticos. El hecho de que un niño se muerda las uñas puede ir asociado a algún problema de conducta. Es poco habitual que los padres acudan a una consulta de salud mental por el solo hecho de que su hijo se muerda las uñas. Sin embargo, pues, es preocupante el comportamiento pues como que se está ya grande mordiendo las uñas y comiéndose las uñas. Es una conducta repetitiva y para la persona que lo parece es irresistible del tipo obsesivo-compulsivo, así se define. Entonces, el porcentaje es alto. A veces se debe a la falta de minerales, así lo vemos nosotros también en herbolaria, que le falta hierro, algunos minerales. Es una causa física el déficit de hierro. Entonces, busca completar, ¿no? esa ansiedad tiene que ver con una necesidad en algunas ocasiones. Quiere ingerir el hierro de las uñas como si fueran nutrientes. No, pues hay que buscar mejor suplementarlos para que de esta manera no haya heridas, infecciones, deformidades o cambios en el color de las uñas porque son consecuencias de estarse las mordiendo. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, pues estamos platicando, ¿verdad? ¿Qué sucede con eso de comerse las uñas? Así se denomina onicofagia, pues es uno de los trastornos más frecuentes de la infancia. Se estima que afecta entre un 28 y un 33% de los niños, 45% de los adolescentes y que de ellos, de ellos, alrededor de un 10%, seguirá manteniendo ese hábito hasta la entrada a la adultez. Bueno, es multifactorial, ¿no? Con precisión se sabe el por qué, pero su aparición se relaciona con problemas como la ansiedad, el estrés, el trastorno obsesivo compulsivo. Se puede creer que tiene una base genética ya que muchos niños que padecen onicofagia tienen familiares que también se muerden y se comen las uñas. Sin embargo, el problema de comerse las uñas no es puramente estético, sino que va a afectar, va a incidir en su salud, en el bienestar de los niños. Por ejemplo, afecta el desarrollo emocional y social que ha sido demostrado que los niños que padecen onicofagia suelen tener una autoestima muy baja. A la vez, claro, que son propensos a sufrir depresión y ansiedad, también tienen más dificultad para desarrollar sus habilidades sociales, su habilidad para ser amigos. A menudo, pues, son rechazados por el resto de los niños, sobre todo cuando los daños en las uñas, pues, ya son muy evidentes, ya se distinguen, ya cualquiera lo nota. Es ahí cuando hay cierto rechazo. Provoca infecciones, esto es muy importante y no hay que perderlo de vista. Una de las consecuencias más comunes de morderse las uñas son las infecciones. Sí, porque debajo de las uñas hay gémenes, incluso bacterias potencialmente patógenas como la Escherichia coli, la Salmonella, pueden entrar al organismo a través de la boca. Así mismo pueden causarse infecciones en la piel una infección que se llama paroniquia, o sea, uñero, así, coloquialmente se le dice un uñero. Es una infección que aparece alrededor de las uñas, claro, se va complicando, resulta muy dolorosa, incluso puede ser purulenta. Propicia aparición de hongos, tomando en cuenta, llevarse los dos continuamente a la boca propicia la proliferación de hongos como resultado de la humedad constante en la zona. Se van debilitando las capas más externas de la piel y por lo tanto más fácil penetra el hongo y luego eso difícil de combatir porque se lleva la boca, entonces la boca al estómago, imagínense, habrá que tener cuidado, uno prácticamente está comiendo los gérmenes alterna el crecimiento de las uñas, estamos insistiendo mucho en que tengan cuidado, ese mordisqueo constante de las uñas provoca microlesiones, microtraumatismos que afectan la uña, ¿no? Hay lesiones, hay deformidad, entonces no crees igual, lo hace disparejo, por lo tanto pues el aspecto de las uñas, sí, ya vimos, ¿no? 10% de los adultos todavía no se han librado, desgastan los dientes, sí, morderse las uñas puede provocar desgaste en los dientes, sobre todo cuando esté ahorita, pues ya tiene tiempo, da lugar a una mala oclusión en los dientes anteriores, a la pega del esmalte, es la sustancia que protege a los dientes de los alimentos, los ácidos en la boca y es la que les da el brillito, la blancura, el esmalte, pues hay que ayudarlos, ¿no? a utilizar un tratamiento, algo que se utiliza desde siempre en la herbolaria, claro, vamos a tratarlo, ¿no? pero así como primeros auxilios, ¿no? para aplicar en donde se chupan su uña, le muerden, le mordisquean, pues se le aplica así, cuando son pequeñitos, ¿no? que todavía el estarles haciendo tomar conciencia lleva más tiempo, se les aplica un poco de así, va a saber amargo, amargo, les recuerda, ¿no? que es un hábito incorrecto, pero hay que ir al interior, pues eso nada más es como para que rechacen, se acuerden, pero pues es a veces muy insistente el aspecto emocional, ¿no? que los obliga, es más, se van a lavar las manos algunos para continuar mordisqueando, se aplica así el polvito, ayuda mucho, pero más bien hay que hacer una fórmula, ¿no? porque en la fórmula tenemos que incluir de acuerdo a lo que hemos estado analizando, ¿verdad? indagado del padecimiento, aprendiendo, pues de que necesitamos relajantes nerviosos porque de todas maneras el menor está o de cualquier edad, ya vimos que es de cualquier edad, está alterado, está preocupado, está nervioso, hay que relajarlo, hay que utilizar plantas antisépticas, claro, porque pues estamos atajando lo que pudiera ser una infección que se puede presentar por la situación de estar semordisqueando las uñas, tenemos que utilizar plantas vermífugas, son para eliminar los gusanos intestinales, las lombrices intestinales, pues sí, de seguro, ¿no? con las uñas a veces los menores se reinfectan si es que ya tomaron algún tratamiento o igual juegan en la tierra o ponen sus manos donde quiera y bajo las uñas se ocultan los huevecillos de los parásitos intestinales y demás gérmenes, ¿no? que le acompañan, pues resulta que ahora puede haber parásitos una vez hay que desparasitar a la persona igual hay que reparar el daño en la piel en la cutícula en la uña utilizamos demulcentes así se llama la acción terapéutica demulcentes y así de esta manera vamos a mineralizar porque ya vimos que si falta hierro también le da esta ansiedad ¿no? de estar buscando el hierro pues en otra parte ¿no? entonces muchos de ellos los menores ante esta carencia pues se mordiquian se comen las uñas por eso se lo comen no solamente claro el pretexto es de que me las recorto con los dientes pero no es así nada no no sucede que esa sea la cosa estética es la ansiedad esa que les da nerviosismo inquietud preocupación imagínense como está la persona que la idea igual que lo vean por eso hay que apoyarlos en este sentido ¿no? no exhibiéndolos no sé utilizando una palabra clave ¿no? cuando uno esté en reuniones o con otros para no ponerlos en evidencia en vergüenza decirles una palabra clave ¿no? no sé bonito día ¿no? y él está entendiendo no te muerda las uñas porque te están viendo no es correcto bla 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 ¿no? bueno y pues a estarles auxiliando reparando los daños que se están haciendo curándolos y dándoles su tratamiento porque no es fácil para ellos cuesta trabajo mucho trabajo pero si se logra sobre todo con el apoyo de las plantas tal y como estamos diciendo bueno vamos a escuchar a Iván que tiene comentarios a ver qué planta nos sugiere nos recomienda para relajar al menor bueno al adolescente o al adulto pero pues es aunque se llama el padecimiento que estamos hoy platicando del onicofagio infantil ya vimos que hasta el 10% de los adultos todavía no se han librado de este mal hábito así es de que Jorge Iván platícanos con qué planta podemos resolver adelante muchas gracias maestro bien para atender este tema de onicofagia infantil encontramos dentro de la medicina tradicional excelentes recursos dentro de ellos bueno pues podemos hacer referencia a los toronjiles los toronjiles bueno pues son especies vegetales que se caracterizan por presentar flores muy vistosas de distintos colores y también bueno pues por ser una planta con un aroma muy muy agradable esto se debe particularmente a que el aroma nos da la indicación de que es una planta rica en aceites esenciales y los colores bueno pues que llegan a presentar sus flores como es el azul el morado el rosa el blanco etcétera nos da la indicación de que son ricos en principios activos como son los flavonoides sustancias que resultan ser excelentes antioxidantes en este caso particular es muy importante que podamos atacar el origen de este trastorno bueno pues con una planta tan importante como son los toronjiles porque porque necesitamos en primer lugar combatir esa ansiedad esos estados de nerviosismo ese estrés que en muchas ocasiones bueno pues es el detonante de la onicofagia infantil inclusive también en los adultos en el caso particular los toronjiles nos van a ayudar a combatir la ansiedad a minimizar los episodios de estrés y de nerviosismo puesto que dentro de sus principios activos contienen un ácido orgánico llamado ácido rosmarínico este ácido es muy importante porque porque tiene la capacidad de aumentar la actividad de los neurotransmisores del cerebro como es el caso del neurotransmisor GABA que contribuye a una sensación de relajación del cuerpo nos produce cuando se incrementa su producción una sensación de bienestar y de tranquilidad en consecuencia las crisis de ansiedad los estados de nerviosismo y los estados de estrés se minimizan por completo como consecuencia de ello bueno pues también se va a minimizar y se va a reducir esta práctica de estarse mordiendo las uñas también bueno pues hay que mencionar que los toronjiles son una planta que contribuyen de una manera muy importante a la salud del sistema nervioso y a la salud mental es una planta que inclusive la utilizamos mucho en medicina tradicional para atender los dolores de cabeza la utilizamos inclusive para atender las migrañas esto se debe a que la planta tiene como característica especial la presencia de ácidos orgánicos que le confieren acciones analgésicas le confieren acciones relajantes y por supuesto antiinflamatorias esto es muy interesante porque los toronjiles tienen entonces la capacidad de relajar los músculos tienen la capacidad de liberar la tensión inclusive de relajar los vasos sanguíneos que se encuentran muy tensos durante estos procesos de dolor de cabeza y de migraña lo que contribuye sin duda alguna a minimizar estas dolencias por ello bueno pues es muy importante también en este tratamiento dadas sus características que tiene como ser una planta relajante una planta ligeramente sedante se utiliza también mucho en el tratamiento del insomnio generalmente cuando hay problemas de insomnio esta es una planta que resulta ser una excelente opción ya que también mejora muchísimo la calidad del sueño también ojo muy importante se puede utilizar inclusive como neuroprotector los toronjiles tienen esta función porque tienen muchos aceites esenciales muchos ácidos orgánicos pero también tienen muchísimos nutrientes que aportan múltiples beneficios al sistema nervioso particularmente aquellas personas que cursan ya por enfermedades de tipo neurodegenerativas como es el caso del Parkinson como es el caso del Alzheimer también gracias a todos esos nutrientes los toronjiles incrementan y mejoran las funciones cognitivas en el sistema nervioso esto que significa que mejoramos mucho todas aquellas funciones que tienen que ver con la concentración mejoramos funciones que tienen que ver con la retención de la información y en consecuencia bueno pues la memoria en nuestro sistema nervioso se maximiza mejora muchísimo particularmente para aquellas personas que ya olvidan las cosas con mucha facilidad bueno pues esta es una planta ideal para fortalecer y para tonificar su sistema nervioso ahora bien hay que mencionar otra de las características importantes que tienen los toronjiles tiene la capacidad de mejorar mucho las funciones digestivas gracias a los aceites esenciales que posee como por ejemplo el citral este es un aceite esencial de efectos antiespasmódicos y carminativos lo que significa que nos va a ayudar a inhibir la producción de aquellas sustancias que incrementan la contracción del intestino y que bueno pues como consecuencia de ello llegan a producir mucho estreñimiento llegan a producir muchos cólicos intestinales llegan a producir la acumulación de gases excesivos entonces bueno en este caso los toronjiles tienen la capacidad de inhibir esa inflamación de inhibir esos espasmos aunado a que puede funcionar como un excelente eupéptico como un excelente tónico digestivo mejorando considerablemente los procesos de la digestión maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas listos para atenderlos son los teléfonos aquí en cabina para comunicarse con un servidor ya estoy preparado para elaborar sus fórmulas atento a sus llamadas le recuerdo que pues es más fácil si usted cuando nos solicite una fórmula una vez que la elaboremos pues ya tenemos un correo electrónico a donde enviarla entonces le pedimos eso también que en un teléfono o en un correo electrónico podamos nosotros depositar la fórmula para que usted posteriormente y con prontitud pues pueda recuperarla y pues pueda iniciar un tratamiento de inmediato bien nosotros colocamos nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página y ahí está disponible para cuando usted la necesite pues accesa y ahí está esa fórmula del día por eso cuando vaya usted a una sucursal en nuestros patrocinadores pues puede usted decirles quiero la fórmula de tal día se trata de esto y ya la ubican más fácil ¿no? para que no haya confusión no haya error ahí la colocamos o bien usted puede pedir directamente en la tienda en línea los componentes de la fórmula para que le llegue directamente hasta su casa o a la casa de la persona en la cual usted quiera enviarle una fórmula o enviarle de una vez los componentes de la fórmula adquirirla en tienda en línea o bien usted puede enviar sencillamente la fórmula por correo electrónico directamente a un cercano a un pariente a un conocido para que ya tenga una y bueno si usted desea pues el costo de envío en el caso de los ingredientes de la fórmula pues no tiene costo entonces es gratuito el envío puede aprovechar bien ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria bueno no son patrocinadores es nuestro teléfono para atender a la gente que no puede salir de casa y pues la apoyamos dándole fórmulas vía telefónica o bien enviándole el producto directamente hasta su hogar se llama línea de ayuda herbolaria el teléfono para que usted marque 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es 9 de la mañana a 6 de la tarde bueno 6 30 verdad de la tarde para que se amplíe un poco el horario para que tenga más oportunidad de ser atendido 6 30 de la tarde de lunes a sábado teléfono lo repito 55 57 64 59 50 en Ecatepec tienda autorizada en avenida vía Morelos de reciente apertura avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México el teléfono vamos anotándolo 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde ahora en Texcoco tienda en Texcoco Estado de México ubicada Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 también en Ecatepec una tienda más en la línea insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal está más cómodo está en el primer piso es una planta baja es planta baja se cambió la que estaba a cuadra cuadra y media a este lugar para mayor comunidad de nuestros pacientes les repito la dirección a bien insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono 57 70 68 40 ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en la Ciudad de México en la Merced en Anillos de Circunvalación también tiene autorizada le doy la dirección a Anillos de Circunvalación número 420 local 4 Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco en la Ciudad de México Huipulco tiene autorizada en Calzada de Tlalpa número 4450 Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips y a cuadre media de la estación de tren Ligero estación Huipulco la atención es de un exasado del teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en Huipulco Ciudad de México Bien pues vamos al corte y regresamos con la fórmula Bien pues estamos platicando ¿verdad? de lo que consideramos únicamente un mal hábito ¿no? morderse las uñas comerse las uñas pero vemos que trae consecuencias ¿no? es tan sencillo también sus orígenes no están tan claros pero lo que sí sabemos es de que tiene que ver realmente con una situación en donde la persona emocionalmente mantiene un estado incorrecto hay que resolverlo si es un menor pues también ¿no? nos aflige nos preocupa que hay que buscar que se equilibre que no esté alterado y de esta manera también nos esté mordiendo las uñas porque hay mucha infección ¿verdad? puede parasitarse también continuamente continuamente y bueno a veces no es tan fácil resolver porque se va dejando a la desidia y pues continúa avanzando hasta cronificarse cualquier consecuencia ¿bien? ¿para qué nos va a funcionar la fórmula? vamos a hacer la fórmula onicofagia infantil ya ves que también en los adultos pasa por lo tanto también les sirve la fórmula es una infección en la zona de las uñas por virus bacterias u hongos estas lesiones se producen cuando el niño se muerde la zona de la cutícula o sea la piel fina alrededor de la uña se deforman sus uñas este hábito de morderse las uñas se prolonga durante mucho tiempo se deforman y su color cambia a amarillento tiene desviación de los dientes en algunas ocasiones ¿verdad? puede ocurrir también que el hábito de morderse las uñas derive en una desviación de los dientes incisivos hay que considerar que puede haber heridas porque pues se muerde con ansiedad con desesperación infecciones bueno pues eso vamos a tratar nuestra fórmula para que sea certera ¿no? con todas las acciones terapéuticas requeridas bien entonces las plantas son cava cava pericón toronjiles tila de bolita salsaparrilla de puebla a granadilla blanca nuevamente cava cava pericón toronjiles tila de bolita salsaparrilla salsaparrilla de puebla granadilla blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarla antes de cada alimento antes de cada alimento hagamos la formulación con cápsulas con suplementos utilizamos hierro y quinua hierro y quinua omegas 3,6 y 9 gaba con beta caroteno polen de flores nuevamente hierro con quinua omegas 3,6 y 9 gaba con beta caroteno polen de flores de estas cápsulas una de cada hora y se toman antes de cada alimento una de cada hora y se toman antes de cada alimento el suplemento del día que se puede tomar como coadyuvante del tratamiento que estoy mencionando o bien para fortalecer el sistema inmune en este caso también los nervios el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero la clave es 18,26 clave 18,26 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador de producto antes de acostarse dos veces al día al levantarse antes de acostarse un vasito dosificador total dos esto es diariamente ahora sí ya tenemos la formulación completa continuamos o vamos a contestar llamadas iniciamos buenos días con quien hablo doctor muy buenos días buenos días maría guadalupe ramírez doctor bueno a tus órdenes en que te ayudo muchas gracias doctor quisiera este pedirle de favor un tratamiento con gusto adelante dime que tienes y mire este la paciente tiene 43 años 43 años mide unos 56 unos 56 ¿cuántos kilos? 70 70 ¿qué le sucede a la persona? mire ella ella desde jovencita ahorita tiene 43 años pero cuando tenía como 18 le descubrieron un quistecito en el seno derecho incluso tenía como un pezoncito abajo del pezón normal un pezoncito chiquito por donde le salía como líquido o sea se apachuraba y le salía pero ese no le molestaba solo se tocó una bolita y la tenía pero no pasaba de ahí con el tiempo ya con los años se le quitó pero le brotó en el seno izquierdo ahora ya a su edad se ha hecho muchos estudios doctor y le han salido más este quistecitos dice que el más grande tiene dos centímetros ha tomado ya muchos tratamientos pero no le han desaparecido sí últimamente le han hecho varios mamogramas porque ya se preocupaba para descartar cáncer no tiene gracias a dios cáncer pero le dijeron que es recomendable operarlo ya que son varios y el grandecito tiene dos centímetros pero ella no se quiere operar doctor otra cosa ella tiene tres años de cazar apenas va a ser tres años pero no puede encargar bebé y le dijeron que en los ovarios hay una trompa sellada sí que tiene un quiste pero está fuera del ovario sí y tiene un poquito alta la tiroides eso es todo lo que tiene doctor pero ella quiere encargar bebé bueno entonces vamos a agregar plantas conceptivas al tratamiento le voy a agradecer muchísimo doctor bueno vamos a hacerlo entonces utilizamos lo siguiente utilizamos alcacil enebro acollo morado palo guaco palomina verbena por lo siguiente alcacil enebro acollo morado palo guaco palomina verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a buscar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos maitaque utilizamos hongo linsi utilizamos crisantelo con taurina buscamos otra más malungay con inositol voy a mencionar otra vez maitaque linsi crisantelo con taurina malungay con inositol bueno estas cápsulas es una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos viendo que esta situación de hábitos incorrectos que a veces criticamos no está del dominio de la persona aunque se llaman así malos hábitos obedecen a una consecuencia de estar alterado en sus emociones tiene que ver con la nutrición también ya lo vimos la crítica debe ser atenuante porque realmente si le falta hierro algún nutriente algún mineral pues le da ansiedad no pasa como en la embarazada que también si le falta nutrientes bueno a veces la vemos que está comiendo pedacitos de ladrillo de pared de yeso no es una ansiedad compulsiva pues hay que buscar una formulación para nutrir adecuadamente las plantas tienen todos los nutrientes las plantas pues pueden tener la minería que requiere la persona para que lo resuelva y entonces no se esté observando que se muerde las uñas o come cosas o muerde los lápices o cosas duras que le pueden causar problemas bucales severos si es menor pues está en desarrollo entonces después el uso de brax es muy doloroso muy costoso muy postrante entonces mejor atender también sus nervios porque pues eso puede derivar en otra cosa también ojalá y no por supuesto ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de amado nervo la tristeza es un don del cielo el pesimismo es una enfermedad del espíritu hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la tristeza Gracias por ver el video.